La región Iqueña salió de la cuarentena focalizada, impuesta por el Ejecutivo. Con este acontecimiento, se dio inicio a la cuarta fase de reactivación económica, donde se indica que restaurantes, centros comerciales y medios de transporte puedan retomar sus actividades con un aforo reducido y siguiendo las medidas de bioseguridad. Tiene que llevar un avance sobre nuestro sistema económico. Y esto es bien, la reactivación, sobre todo acá en Ica, porque vemos desde el departamento ya que se estaba levantado, pero en Ica la economía de todas las cosas, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. También ahora, gracias a Dios, que ya con este nuevo paso que se está dando, cuando las nuevas, los nuevos centros comerciales abran sus tiendas, así, ya va a haber más progreso, más movimiento, más movimiento. Está bien, por este lado. A pesar de que esta etapa fue esperada por muchos ciudadanos, el público iqueño ha optado por quedarse en casa, asistiendo en menores cantidades, a conocidos centros comerciales. Creo que sí, ya la gente ha tomado conciencia, ya la gente, de por sí, ya ahora cada uno se estudia, tiene la conciencia, el público está viendo que el público no hace partida, no hace persiguiente, ya que la gente no hace agonera, y no hay tanto que decirle, ya ni que decirle, porque ya sabe, por la misma experiencia que ha habido, las muertes y todo eso que ha visto, ya queda en la conciencia de cada uno. La COVID-19 viene causando en nuestra región grandes pérdidas económicas, por lo que esta reactivación representa un gran paso para los comerciantes, que durante esta cuarentena han mantenido sus negocios cerrados. Eso sí, de confiarnos, no, tenemos que seguir con lo mismo, por eso que hay esto, mira, toda la gente se cuida, el hecho de que todo está bajando no quiere decir que vamos a ya confiar, vamos a seguir cuidándonos, hasta que haya esta vacuna y que podamos salir ya con más seguridad. Radicalmente cuando empezó la cuarentena había demasiadas personas, sobre todo por los bancos, pero hoy por hoy se han normalizado malas cosas, o sea, hay menos cantidad de gente, los protocolos de seguridad son mejores que cuando empezamos la cuarentena, y las personas estamos tomando más conciencia de lo que hoy por hoy estamos viviendo en esta conventura que estamos pasando. Es mucho menor, ¿no?, la capacidad de personas que hay ahora, las personas estamos tomando más conciencia de lo que estamos pasando y están tomando más orden al momento de entrar a los centros comerciales. Las medidas se han redoblado en centros comerciales, donde no se está permitiendo el ingreso de menores de edad. No, 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 no. Está algo normal, pero, ya no hay demasiada presencia como esperábamos, pero todavía está algo normal. Pero es diferente a como lo veíamos antes cuando estábamos en tiempo de cuarentena, ¿no? Bueno, sí, un poco diferente ya porque algunos locales ya han abierto presencialmente también. Recordemos que solo hemos salido de la cuarentena focalizada. Nuestro país continúa en pie de lucha ante el contagio y propagación de la COVID-19, Evite lugares con mucha gente y mantenga las medidas de bioseguridad. Nuestro bienestar ahora dependerá de nosotros.